¿Qué es lo que debería estudiar filosofía? Y supongo que debería estudiar filosofía a alguien que le guste leer, que tenga inquietudes, no sé, como superiores, elevadas, o que se interesen las cosas, digamos, que tal vez no tienen mucho fin práctico. Bueno, a mí me parece que lo interesante es que si lo está considerando, hay algunas cosas que son realidad en este momento y que no lo eran hace 10 años o 15, quizás. Una realidad es que en general somos pocos los que estudian filosofía y suele haber un campo laboral, por supuesto que trabajando tanto como profesor o como investigador, no hay más campo laboral que ese, por lo que no sé específico, y suelen tener trabajo una vez terminada la carrera, precisamente porque no hay una gran cantidad. Muchas veces la gran preocupación es ¿para qué me va a servir la filosofía? Uno habitualmente lo tiene que hacer por un recorrido personal, por un interés personal, pero también hay grandes chances de que tenga trabajo después de eso. Sin ir más lejos, la mayoría de mis compañeros pensábamos que nunca íbamos a tener un trabajo y realmente tuvimos y tuvimos bastante. Y si no ha habido trabajo en docencia, ha habido una investigación, entonces desde mi punto de vista me parece que es, por lo menos actualmente, es una carrera que tiene un futuro laboral. Si le gusta, si se siente atraído por temáticas o por lecturas de filosofía o ya tiene una inclinación hacia la reflexión excesiva, en algunos casos que siga, que lo intente, que lo experimente, porque encima al leer el plan de filosofía en primer año o antes no te dice mucho, es más la curiosidad que te da saber de qué se trata que lo que te pueda llegar a decir. Creo que también ahí está mucho esa actitud de la curiosidad y del ver qué pasa con esto y cero expectativas y prejuicios, que es difícil, pero es lo ideal. El hecho de tratar de ver, bueno, a ver qué me vienen a decir y qué yo puedo decir de eso. Eso creo que es lo ideal. Después, bueno, es muy personal la elección, pero bueno, se supone que el que el hijo humana hace por qué le gusta. Es una buena carrera, es larga, no lo voy a negar, pero siempre es interesante poder decir que uno está persiguiendo lo que realmente le interesa. Como te decía antes, no es solamente la gente que acaba de salir de secundario y que se anima a entrar a la universidad simplemente porque leyó un libro que lo apasionó, sino que también hay muchísima gente que ya tiene una profesión, que ya trabaja en otra cosa, pero que siempre le quedó la curiosidad de ¿y qué será estudiar filosofía? Bueno, esa gente también se anima y todos tenemos la oportunidad de poder hacerlo acá en la universidad. Así que, que vengan y aprovechen porque es una buena oportunidad.